Música Solo un actor culturista pudo rivalizar con otro actor culturista. Gordon Scott fue el único rival que estuvo a punto de hacerle sombra a Steve Reeves. Gordon Scott había sido un combatiente en la Segunda Guerra Mundial que después trabajó en la posguerra de bombero y más tarde de socorrista en una piscina. Allí fue descubierto productor de las películas de Tarzán para que sustituyera al último actor, Lex Barker, que había trabajado en las películas del RKU. A partir de ahí, Gordon Scott rodó cinco películas como Tarzán, rodadas en su mayoría con producción británica. No hay un actor capaz de la versatilidad de Gordon Scott, como vamos a ver en este capítulo. ¡Gracias! 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 En su época como Tarzán, Gordon Scott estuvo casado con una actriz como Vera Miles, que era la protagonista de varias películas de Arthur Hitchcock, pero una vez acabado su ciclo Tarzán, Gordon Scott viene a Europa para trabajar en las llamadas películas de romanos o Peplum, rivalizando abiertamente con Steve Ries. I shall take your shape and in your likeness I will destroy my enemies. Death and destruction their weapons, pillaging and plundering, taking captive both unsullied virgins and alluring concubines. I will free Julia and all of the others, and those responsible will pay for their crimes. Into waters abounding with vicious killers of the deep goes Goliath. To reach the sea-protected city of the vampires, here men die by the cruelest of executions. A beautiful woman is the devil's own temptress, exploiting the young and innocent. Then justice threatens her with the most horrifying of deaths. Please, Goliath, save me. You can do it. Help! In the name of the Sultan, I declare you under arrest. Don't resist us. But even the might of Goliath is not always enough to match the black magic powers of Cobrak. After the end of the film of the Roman film, O Peplum, Gordon Scott passes to the Western, the Western World of Europe, where he comes to interpret the character of Buffalo Bill, in a film of German production. The figure of a glorious hero springs to life. Hero of the far west. The grand adventures of the Colonel of the Scouts, William Cody, Buffalo. The merciless sue in ambush to massacre the garrisons of the frontier. The traffic of renegades, greedy for gold. The law of the strongest in a savage land where the men settled their disputes with the might of their fists. And more often by the fire of their murderous sisters. Saloons reeking with smoke and the fumes of alcohol, where rugged men look for entertainers in whiskey, cards, and women, for a pretext for riotous brawls. Outpost forts of the rising American civilization, attacked by the last proud survivors of a race destined to extinction. Wagons that cross the prairie never assume that they will arrive at their destination. It's attacks. Treachery. Troops of cavalry that leave their posts to which they may never return. Desperate charges. Troops of warriors. Whole tribes of Indians galloping wildly toward death and glory. The historical Indian duel between Buffalo Bill and his mortal enemy, Yellow Hand. A thrilling spectacle that will captivate audiences of every age the world over. A motion picture that adds new luster to the tradition of Western films. The, as well as explorers,lettered theorsel of Indian and its regardez. Después de ser Tarzán, Ursus o Buffalo Bill, para más carambolas, Gordon Scott saltó al cine de espías y apareció en varias películas como una especie de sucedáneo de 007 James Bond. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Señorita Roberta, vuelve a trabajar! ¡Frank! ¡Frank! ¡Help! ¡Suscríbete al canal! Es hoy muy popular en muchos países donde todavía hay fans y hay clubs y hay páginas dedicadas a esta figura. Lo que nunca nos llegó a contar Gordon Scott es dónde conseguiría Tarzán la laca para ir tan repeinado como iba en la selva.